y carismático alegre y celebrando adviento celebrando diciembre celebrando esa espera del nacimiento del niño jesús de verdad que me encanta la navidad queridos hermanos porque yo me la gozo yo pongo el arbolito desde el mes de septiembre a mediados y me dicen pero que tú tienes un mes específico para retirar la persona que lo es el año entero a no yo lo dejo no bueno el año entero no pero desde que pasa reyes pasan unos cuantos días porque uno como que está más perezoso para quitarlo porque para ponerlo uno inmediatamente encuentra el tiempo pero para quitarlo es el problema claro que sí muchísimas gracias por su sintonía antes queremos anunciarle como siempre la casa de la renovación la casa nacional está en la gaspar polanco número 60 y usted puede visitarnos los miércoles y los viernes que tenemos el ministerio de oración y liberación usted puede ir allá de 10 de la mañana a 5 de la tarde para oración de liberación eso es sin cita previa ahora ya para el ministerio para el otro ministerio que es el acompañamiento porque tú te ríes rosa rosa está boicoteando en el acompañamiento espiritual ese de 8 a 10 pero ese usted tiene que hacer usted tiene que hacer una llamadita antes al 8 0 9 5 4 8 lunes miércoles y lunes miércoles y jueves pero antes tiene que llamar al 8 0 9 5 4 8 7 7 7 7 y hacer una cita previa sobre todo también decirles que los que tengan problemas tanto asunto de liberación con psicólogos psiquiatras profesionales también hay en la casa de la renovación para tratar cualquiera de estos temas así que ya ustedes saben que no duden en ir no sólo a temas de liberación también a psiquiatra ustedes tienen alguna orientación o algo pueden ir allá un saludo especial también a nuestro coordinador luis espinal que luego en lo adelante se ambiente se va a integrar y sobre todo a todas esas personas que siempre se mantienen en sintonía de las diócesis de distintos pueblos al igual que de aquí de la capital es nosotros felices alegres de poder llevarlo un contenido enriquecedor en el día de hoy tuvimos aquí a un excelente invitado quien compartió con nosotros verdades que todos debemos conocer sobre lo que es la verdadera libertad ya no debemos ser esclavos porque jesucristo jesucristo nos hizo libre nos liberó nos ha dado vida eterna de manera que a todos los hermanos que están en sus hogares que sigan en sintonía con alabanza tv la próxima semana tendremos un contenido sumamente interesante por lo que le invitamos a que nos a que nos sigan a que nos sigan la repetición la repetición no se puede olvidar ven aquí ven y dilo tú así que de verdad que es importante que también vean nuestra repetición por este mismo canal a las 10 de la mañana muchas bendiciones muchos besos a todas esas personas que nos sintonizan y recuerda que carismático eres y también eres loco de manicomio porque somos carismáticos todos los brazos a las 10 de la mañana Un programa más cerca de ti